Desde muy temprano, muchos capitalinos acudieron al centro de control animal del municipio para esterilizar a sus mascotas y así asegurarse de que la cigüeña ya no los visite más. Durante esta primera campaña de esterilización de perros y gatos que implementó el centro de control animal del municipio se logró rebasar la meta de 200 operaciones, llegando casi a 250. Rebasamos la meta, tenemos una meta de 220 en los dos días, la cual alcanzamos en la preinscripción. En las primeras horas del segundo día de preinscripción se llegó a la meta. Ahorita, para el día de hoy, queremos concluir con 120 y mañana otros 120 animalitos. Ya haciendo más o menos la cuenta de potencializando las primeras crías y tomando en cuenta que, por ejemplo, en los gatos a partir de los seis meses ya pueden ser reproductoras las hembritas y también las perritas y demás, podemos hablar que podríamos llegar a un número de 12.000, de 12.000 en un año, si no se operaran estos 240. En esta campaña de esterilización participaron ocho médicos veterinarios, distribuidos en cirujanos y anestesiólogos, quienes nos informaron de cada uno de los pasos durante la esterilización. Se les hace la recepción y se les van, se les dan ya sus turnos, ya tienen con sus turnos asignados. Entonces ya lo único que hacemos aquí, los pesamos, tenemos la báscula para pesar los animales y en base al peso se dosifica la cantidad de anestésico que se les va a aplicar. Pasando ya el anestesio, que ya están anestesiados, que cae el animal dormido, lo pasamos a rasurar, lo embrocamos con una solución antiséptica para que el animal después proceda ya a ser operado en el quirófano. Y es todo realmente, todo el procedimiento, no hay mucha ciencia al respecto, más que tenemos un gran equipo de médicos veterinarios trabajando allá adentro, como cirujanos, que nos hizo favor la jurisdicción sanitaria de Guanajuato, facilitarnos. Algunos dueños de las mascotas aseguraron que con este tipo de campañas se evita la proliferación de perros callejeros. Imágenes, Edgar Torres, información, Eréndira Núñez, MB Televisión. Gracias. Gracias.